Bueno ahí les va esta rolita para mi primo Ricardo alias El Cuite Que nos pide esta rola pero que la quiere dedicar pero no puedo decir nombres o... Pues ahí les va y dice Sé que nada pasará Si la tarde no volveré Hoy tengo que asimilar que por este soñador Ya no vienes si no te lo haré Nunca fui tu prioridad Y tu centro de atención Hoy tengo que asimilar que si es tuve ya no estoy dentro de mi corazón Me voy a pasar por un hombre normal Que pueda sentir que no se siente mal Y voy a sonreír para que pase de esa perdida mi tristeza No me voy a pasar por un hombre normal Te voy a pasar por un hombre normal Y por primera vez Que no me voy a pasar por un hombre Para que pase de esa perdida mi tristeza Te le digo a la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar que si es tuve ya no estoy dentro de tu corazón? Y yo haré pasar por un hombre normal Y yo haré pasar por un hombre normal ¡Suscríbete al canal!